Gracias, de verdad, por acceder a ti. Esto es cualquiera la pregunta, al final hay rifa. Pero tomate el palo, y ahora tomatelo, y ahora tomate el palo. Me estoy haciendo miedo de recuerdo. Porque dice que la gente te ve en la cuenta. Sí, 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 sí. Te voy a dar, tenés que elegir un numerito. ¿Sí? Sí. Y al final... ¡Ah! Sí. Venimos encontrando, ¿ves? Porque están todos... Sí, sí, lo mostraste en cámara. No es secreto. Acá no es secreto. ¿Lo puedo mostrar? Sí, lo podés mostrar. Me da curiosidad. ¿Qué número es? Es el 28. Perfecto. Coqui, ¿lo más importante en la vida? El amor. En todas sus... facetas. Sí, sí, sí. No digo solo con tu nombre, ¿no? El amor, el amor, el amor. Lo más importante de la vida. El amor y encontrarse con uno mismo, internamente, antes de irte para otro planeta. ¿Qué música estás escuchando últimamente? ¿Cuál es la banda sonora de tus últimos días? ¿El auto...? Escucho de todo. En general, mis canciones, porque las estoy analizando para ver cuál saco, cuál no. Pero escucho un folclore moderno de grupitos que nadie conoce, así. Siempre escucho a Alberto Plaza, que es mi mejor amigo. Sí. Bueno, buena onda. Alberto Plaza. Escucho a Marc Anthony. Me gusta. David Guetta. Me gusta. Ah, bueno. Vamos a hacer como... De la electrónica me gusta. Eso. Los que saben de la electrónica dicen que son de comercial. Que no. A mí me encanta. Bueno, está bien. Está perfecto. Y estás como... Show me down. Show me down? Que se tenga Spider donc. Aparese a mi ship, uszk... No, no. Una canción tuya, de las que estés así... Deben ser momentos de enamoramiento. Pero cómo te gustó que... Pero tú más. Claro, tú más. Las mujeres siempre tenemos a un hombre aquí en Putera. Andate a la... ¿La encuentro? Es sutil. Que se vaya y que le vaya bien como diciendo... Está muy bien. Andate a hervir mandongo. Muy bien. Yo te la paso. Perfecto. Mira, acá la tengo. Acá. En el pelo. ¿En serio? Es una peña. Todo. ¿Tu primer pensamiento esta mañana? Qué pedazo de sueño que tengo. ¿Por qué me tengo que levantar hasta ahora? Putera, Rosy. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Está muy bien. Rosy, Zampini y la renoa. No, pero dije que hay que ponerle el pecho a la vida. Este momento no vuelve. Así que bueno, confiaca, pero para adelante. Pero vamos. Perfecto. Ok, un momento específico del arte. Tal vez, puede ser la música, puede ser otro tipo de arte. Pero un momento específico del arte que hizo una diferencia en vos, en tu vida. Alberto Plaza y las giras con él por dos américa latina. Porque él, digamos, yo cantaba, cantaba como una aficionada y él me hizo dar el salto a lo profesional y me hizo ver de que yo podía ser una profesional del canto, de la música. Y él siempre confió en mí y me decía, estás condenada al éxito. Y esa frase me quedó de por vida. Y de hecho, él me incorporó a su coro, apenas me conoció y recorrimos toda América Latina. Imagínate lo que te da eso, estar ahí, viajar en la falda de un compañero en una tráfico toda rota en Colombia y en un hotel con cucaracha. Todo te pasa en una gira. Entonces, eso te da el training y después, bueno, vino esto de la fama. Pero como un cantante, como artista, él me dio todo. Todo. Que lindo el ángel, el que lo cuentes. Sí, vamos, él lo sabe. Un recuerdo arriba del escenario, porque es una cosa muy loca, ¿no? Se me viene otra canción, la pregunta anterior. Bueno, contame. Perdón. No, no, esa es la idea. Es que es tan linda. Se llama Yo Puedo, la compuso Alberto Plaza, pero es un homenaje y la cantamos en vivo. El video está disponible en coquiraminez.tv, que estoy creando como mi propio espacio en la web, que es mi conexión directa con las fans. La canción se llama Yo Puedo y está escrita en homenaje al hecho de tomar conciencia, por la gente que padece síndrome de Down, de que no es una enfermedad, sino que es una condición. Entonces, la letra está hecha como en primera persona. Yo puedo andar, yo puedo hablar, puedo sentir que corre vida por mis venas. Como que un chico de síndrome de Down se lo está cantando. Y es muy fuerte. Pintar un cuadro, preparate un buen café, solo déjame crecer. Yo solo quiero... Yo solo quiero alcanzar mis sueños, mi libertad. Es hermosa. Esa canción me marcó. Mirá. Sí, veo. Sí, sí. Tal vez diga, por ignorancia, por no saber, pero me contaron que las personas que tienen esa condición, como que no están mucho en el futuro ni en el pasado, ¿no? Que están siempre en el presente. ¿Qué es cierto? Pero es que la gente tiene que entender que hay que copiarse de ellos, porque ellos son seres sin maldad. Qué bueno que estés involucrado con eso. Ay, me encanta. ¿Cómo se llama el sitio? Coquio Ramírez.tv. Sí. A partir de ahora la gente entra a ese sitio mío y de ahí va a YouTube, a un montón de lugares. Es como que estás... Distintos links. Claro, en mi mundo. Perfecto. Está buenísimo. Porque me dicen que, bueno, el .tv se está usando mucho en Estados Unidos y se está como poniendo de moda el hecho de que cada artista tenga como su propio mundo. Es la web, en definitiva, de cada artista. ¿Te tiraría sin paracaídas? Ni loca. Ni loca. Ni loca. La decisión está tomada. A no ser que hagan los aviones modernos y cuando esté por, como se dice, por estrellarse y meten los sistemas que se levanten el techo, salgamos del estado y salgamos para caída. Me tienen que obligar. No, no. Me muero de pánico cuando estoy cayendo. Está bien. Un papelón, que te acuerdes, si te animas a pasarlo. Hoy, siempre hago papelones en mis shows, porque yo salgo y soy como genuina, así, y me trobo a piezo. Yo te viví un recién tropezar y te estaba, fuiste muy amortizado. Me decí, ¡ah! Y me decí, ¡ah! Y te hiciste cargo, como que te, no es que trataste de disimular. ¿Cómo hacemos para caminar con esto? Miren. Sí. Pero aparte, sí, no, me olvido las lees. No, me olvido las lees. ¿Está bien? No, en mi show, en mis canciones, entonces las fans las cantan por mí. Ahí casi es, como dejás el micrófono. Es algo así, todas me envían con mis ciencias, no te olvidaste nada. Porque ya saben que no me olvido. Es como un pecado que ya está admitido. Está bien. ¿Sos vegetariana? No. ¿Cómo le explicamos a un extranjero por qué acá se hace el mejor asado del mundo? Ah, es porque me parece que tiene que ver con lo que rodea el asado, más que la carne. Yo he comido, mira, los peores asados del planeta, pero todo el entorno, la previa, era perfecto. Entonces, eso hace que vos creas que la carne está exquisita. O sea, el mejor ferné, la mejor compañía. ¿Sabías que iba a ser sin ferné? Cuartetazo, claro. Es que el mejor asado no se come en Argentina, se come en Córdoba. No me importa, Dios mío, no me ha faltado, Dios mío. Está muy bien. No le digas eso. No, está muy bien. ¿Cómo la ves grabar con el acento también, por toda Argentina? Además, tiene el acento que es una cosa. A veces me dicen, no, y estás exagerando. No puedo cambiar mi acento, es como que... No lo cambies nunca. No, no, de mi vida a 10 años por el ensayo. No lo puedo cambiar. No lo cambies, bien lo intentes. ¿Tenís un toque? No sé si es un toque, pero es como que yo sí o sí necesito dormir a cada vez que puedo. Yo necesito dormir. Yo vivo cansada. Pero, por ejemplo, ahora un rato te has dormido en la fiesta, esa onda, o sí. A mí me dice, por ejemplo, el ensayo es a la una. Se demoró el ensayo y yo me voy a dormir. ¿Qué te dormís? Ah, me voy a mi casa a dormir. Es como que me decís, elegí, vamos a comer sushi, a dormir. ¿A dormir? No. Programón, ¿no? No, siesta. Que bien, que bueno. ¿Un momento bisagra en tu vida? Y un momento bisagra fue entrar a la televisión. Bisagrón. Mi mamá todo el tiempo me hablaba de vos. Yo no estaba viendo tele. Yo era esto, porque siempre suena como si yo era una cosa y ahora soy otra. En realidad yo era la copia del barrio. Y al otro día salimos a la calle y... ¿Qué? Pero bueno, lo más lindo que me pasa es que sigo siendo la misma. En realidad fue bisagra para... En cuanto a lo externo. Porque yo soy la misma negrita de siempre. Justo te iba a preguntar eso. ¿Qué onda la fama? Pero como que lo resolviste bien. No, no, lo subverso. De ver con la familia, Alberto Plaza a la distancia, me acompañó. Hablábamos por Skype todos los días. Hola, soy la mamá de febrita.